Este es un homenaje a la Carmen Toribio y su Toro Venado en Malinche Ya se escuchan los chicheros y los fuentes en Masayán Y doña Carmen Toribio se prepara a celebrarla El Toro Venado en Malinche otro año se lucirá Reservando la cultura, tradición e identidad En el año 43 se llere de esta tradición La rica es la tata chombo, nuestro querido patrón Todos serán matizados en este toro venado El pobre y el medio pelo, el alcalde, el diputado Doña Carmen Toribio quise celebrar El Toro Venado vive presión popular La familia Toribio es pura tradición En Masaya bailamos para chombo y su patrón Doña Carmen Toribio quise celebrar El Toro Venado vive presión popular La familia Toribio es pura tradición En Masaya bailamos para chombo y su patrón Ya están listas las tamuras de arroz con chanchu y guinello Y la marquita Toribio nos prepara un indio y viejo Ya vienen los disfrazados, sus promesas a pagar Y en esta reta gira te los voy a enumerar La carreta en agua, la cebo y el cadejo El viejo y el cabrito, también chico pecho El Toro Venado va con los diablitos El viejo del monte, la chancha bruja El calde revara con su hidro casilla La novia panzón y su viejo querido Viene caramelo con la sebastiana La china de gana va con la letita El viejo y la vieja con sus marimberos El viejo y el caramelo con su hidro casilla El viejo y la chepa ratona junto a chico lejos Y cierra el desfile en la maría camioneta Doña Carmen Toribio y sabe celebrar El toro venado y le expreso popular La familia Toribio es pura tradición En Masaya bailamos para chombo y su patrón Doña Carmen Toribio y sabe celebrar El toro venado y le expreso popular La familia Toribio es pura tradición En Masaya bailamos para chombo y su patrón Doña Carmen Toribio y sabe celebrar El toro venado y le expreso popular La familia Toribio es pura tradición En Masaya bailamos para chombo y su patrón Y ahí mi carlón, se te olvidó Goyo Mudo, Martelino, Santa Lucía, Peyeyeque, Cucuica y Mamadera Eso te lo voy a decir el año que viene chiquito Y que viva el Martel Toribio Que viva el cartel chombo y el patrón de todos los Masaya